Los sueños de José Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, él, muchacho todavía, con los hijos de Bilja y de Zilpa, mujeres de su padre, y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería su padre, a todos sus otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda, y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros, o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él, por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Dijoles, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. ¡Gracias!